Andaba la raza bien loca, todos tirando desmadre, unos fumando la mota, disfrutando al millón el party, otros hacían sus liniotas, suspiraban sin pararle. Se puso mejor la cosa, cuando llegaron las Barbies, bien cachondas y buenotas, y empezaron a bailarle, y no andaban de a sus zonas, ya te imaginas compadre. Hay que disfrutar la vida, antes que se nos acabe, y al cabo que en esta tierra, lo material va a quedarse, pues no más lo que te llevas, es no más lo que gozaste. Y ahí les vamos con los paniqueados de Oaxaca, y ánimo guachis, y que la loquera no pare, con mis compas de la ley de Michoacán. Así que salud mis compas, que la loquera no pare, siganle fumando mota, y las líneas que no falten, al cabo con el Bucanas, la cruda no hace mi madre. Muchos critican mi vida, porque yo vivo a lo grande, que en drogas, bebida y ladies, mi vida va a terminarse, yo solo vivo el momento, porque el mañana quien sabe. Hay que disfrutar la vida, antes que se nos acabe, al cabo que en esta tierra, lo material va a quedarse, pues lo único que te llevas, es no más lo que gozaste. Música 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 Música